Hoy en Shark Tank, México. En cualquier momento, cualquiera de los dos te dice estoy fuera o los dos. De acuerdo. Ok. Tu plan es el terror. Yo también estoy interesada. El proyecto hoy está en fase de prototipo. A ver cómo se escapan de esta. Yo viví unos años en Monterrey. Allá la carne asada es común, ¿verdad? Es clave. Yo soy de allá. ¿Cuál puedo poner en mi casa que yo vivo en un departamento con un techo muchísimo más bajo que este? Arturo, lo que te recomendamos es que los aparatos y todos los asadores son de uso exterior. Lo puede poner en la cancha de tenis. Vaya, hasta en un balcón. Hazme la buena. Hasta en un balcón. Monterrey, la carne asada, ¿no te mueve? La familia, los amigos, la convivencia. Me enorgullece que venga de ellos. Me gustaría ser socio de ustedes y de ellos. Proponme, Charlie. La evaluación que tú les diste se me hizo un poquito agresiva. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo todos. Subir el monto a tres millones y que nos den el 45%. 15, 15 y 15. Pero a una mejor evaluación para ellos porque sí creo que podemos hacer valer todo esto. Yo en esa oferta no voy. Aquí lo que es importante es que ustedes decidan qué socio puede, además, sin importar el porcentaje, traerles más a la mesa. ¿Cómo que sin importar el porcentaje? El porcentaje siempre importa. No me dejes fuera. Yo te traté de incluir a ti, pero dijiste que no. Entonces, pues yo les hago una igual del millón y medio por el 20. Y yo no les puedo dar el valor agregado que ellos dan, pero yo sí les puedo ayudar a que nadie los explote y hagamos grande el negocio. Con Arturo, pues no se puede tratar porque él quiere todo. ¿Qué te parece si hacemos esto? Ofrecemos por el 45 en lugar del millón y medio, les damos dos millones de pesos por el 45 y además dejamos como una línea de crédito con una tasa normal de TIE más cuatro puntos, más cinco puntos, una tasa normal, razonable, otros dos millones de pesos en caso de que se requiera para capital de trabajo porque yo creo que eso puede ser un éxito. Sí. ¿Y luego le revendemos a Arturo más caro? ¿Con qué porcentaje te gustaría quedarte a ti el 45? A mí me gustaría por lo menos el 25 o el 30, pero me siento cómodo con... Yo me quedo con el 15. Perfecto. Vamos a aceptar la propuesta de Rodrigo y Carlos en conjunto. ¡Ándale! Preferimos dos tiburones. ¡Ése! ¡Qué honor! ¡Qué buen invento! Muchas gracias. Por eso los de Monterrey también somos buenos. Felicidades, ¿eh? Hasta luego. Con permiso. Estamos muy contentos porque tenemos la idea de traernos un tiburón, pero tenemos la fortuna de trabajar ahora con dos. Yo traté de incluir a todos, pero Arturo juega solo. Yo no juego solo. Lo que pasa es que si tengo una propuesta y me la encareces al triple así de repente... No, no va a ser lo justo. Mi oferta iba de la mano con esa situación, pero si se les ocurre algo más, digo, los helados están extraordinarios. ¿Adivina quién te lo puede arreglar? ¿Quién? Pues yo. Pues yo. Claro. Digo, yo tengo amigos que tienen los mejores centros comerciales de todo México. Bueno, falta que me quiera incluir y falta que yo quiera entrar. Bueno, mi propuesta era seis millones de pesos. ¿Por qué porcentaje? Por el 35. Pero eso era considerando con Arturo que ya tenemos los centros comerciales. Si va a haber que ir a buscar los centros comerciales, Tendría que variar la participación. 40%. Pues entonces la oferta es... Cuatro millones por el 40%. Cuatro millones 125 por el 40%. ¿Cómo la ven jóvenes? Y que ellos se queden con 20, 20 y 20. Yo creo que lo deberían de considerar. Y en afán de que les convenga a ustedes. ¿Nos das un minuto para poder platicar? Claro. Allá al banco los acusados. Mira, lo que pasa es que si por los 10 millones le pedimos el 49%, estamos hablando de pagar más de 10 veces. No, tenemos que ir a un esquema de que de los 10 parte ese crédito y que como que ya nos dé el 40 y tantos. Es la única que pagaría. O regalía. Una de las cosas buenas que tiene es que ya está dentro de mercados muy grandes. No, nada más enfocarlo. Si estás de acuerdo le hacemos esa propuesta. Ya. Muy bien. La debo yo o la haces tú. Como tú quieras. Échatela, Charlie. Vas. Gracias. Estamos cuatro... cuatro vivos. Dos de nosotros tenemos una propuesta para ti. Rodrigo y yo. Creemos que una evaluación tan alta la única forma en que podamos hacer aquí sinergia contigo es que entre una parte financiera que es que de los 10 millones 250 mil que tú necesitas seis 250 serían un crédito que te demos para todo lo que tú quieres hacer a una tasa normal que se vaya pagando poco a poco y le meteríamos capital de cuatro millones de pesos a cambio del 40% del negocio 20 y 20. Esa es una propuesta que tenemos quedan otros dos tiburones que quieren hacer algo. ¿Me invitan con una tercera parte? ¿Cómo quedaría la matemática? O sea, quedaría los 6 250 de crédito y los 4 millones restantes divididos entre 3 y el 40% dividido entre 3? Tal vez para ayudarle un poco más a que no sienta que se va a quedar teniendo los dados es meterle 4 y medio 1 y medio 1 y medio 1 y medio y lo demás de crédito. O sea, ya le subiste la valoración. Ya le estoy mejorando la valoración porque tenemos otro tiburón que puede aportar mucho. Que en lugar de que juegue a favor nuestro jugó a favor tuyo. Estamos cambiando la oferta. En vez de 6 250 de crédito es 5 750 de crédito. 4 millones y medio de capital donde iríamos a partes proporcionales de un 40%. 13.33 cada uno de porcentaje. Sí, lo tomo. ¡Venga! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Vamos a que coman comida saludable. Los mexicanos la propuesta de Jorge se me hizo agresiva porque yo pensaba ofrecerles algo parecido y me quiere dejar fuera por lo visto. Yo les ofrezco un millón y medio por el 15%. Lo que le está ofreciendo Carlos es más dinero del que vinieron a pedir por el mismo porcentaje. Oye, y piénsenle también si pueden tomar la mía y la de Jorge. Yo pago un poquito más, pero Jorge nos va a dar volumen de otro tipo. Pero ahí no sabemos si Jorge quiera. Pero que él estorba. Lo de él ya ha subido de precio. Lo que le está diciendo Carlos es otra nueva, o sea, una quinta opción que es tú le entras con un millón 200 por el 15%. Él entra con un millón 500 por otro 15% y es una nueva posibilidad para ustedes. Estamos dispuestos a ceder el 30% de la empresa combinado entre ustedes dos. Un millón 500, un millón 200. Tiene cada uno el 15% de la compañía. ¿Ok? Y usaríamos el un millón 200 para lo que requerimos para el crecimiento y haríamos un cash out de un millón 500. ¡Dude! ¡Uf! ¿Por qué no necesitamos más para crecer? Hemos analizado muy bien que eso es lo que necesitamos. Un millón 500 no entran a la empresa y se lo llevan los señores. Se lo llevan a su cartera. ¿Cuánto han invertido ustedes en lo personal? Un millón 200. Más o menos. Yo podría aceptar que hicieran un cash out de 300 mil pesos cada uno. Nada más. Y que lo demás se quede de capital porque ustedes mismos le van a ganar más. Si sacamos el dinero se nos va a acabar la posibilidad de hacer algunas ideas. Jorge, ¿tú cómo te sientes con un cash out de cuánto que no nos perjudica? Yo estaría de acuerdo más o menos en 300, 400 mil pesos cada quien. Exacto. 300 mil. 300 mil cada quien y nos quedamos con capital para hacernos grandes. Porque mira, ustedes están calculando una cantidad de dinero para crecer, pero aquí estamos hablando de crecer mucho más. ¿qué opinas, doco? Listo. Este, bueno, entonces... Listo. ¿Ya lo estás pensando? Estoy pensando. Piénsalo. Debo decir que estoy pensando. Estoy pensando quedarme nada más contigo, Carlos, quedarnos contigo y ceder el 15% del negocio. Mira, ya te entendí, pero para hacer carteras chivas necesitamos a Jorge. y son las más, pueden ser las más populares. Aguas, Alex, que en cualquier momento cualquiera de los dos te dice estoy fuera o los dos. De acuerdo. Ok. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa mejor. ¿Qué te parece esto? Le inyectamos los 2 millones 700 y no sacamos nada. 15 y 15. Tío, está todo hecho. Qué bien. Vámonos. Me gustó lo que dijiste, hay que cerrar más. Claro, toda la vida. Gracias. Felicidades, suerte. Felicidades. Muy bien, bien decidido. Shark Tank, México.